¿Qué tal chicos? En esta ocasión vamos a estar viendo el mismo A20 que vimos en el anterior video. ¿Se acuerdan que en el anterior video tenía el problema de temperatura? Ya lo hemos solucionado, pero... Cuando, lamentablemente, un equipo se cae al agua, no solamente tiene un problema, sino que en este caso tiene un segundo problema. Y lo están viendo a continuación. Es que cuando la pantalla se suspende, entre modo suspensión, nosotros vamos a apretar el botón Power, hacemos el cortocircuito acá, no enciende. ¿Esto es debido a qué? Debido al sensor HAL. ¿Ok? Un sensor que normalmente se encuentra en la placa inferior. Lamentablemente, la placa inferior es la que, pues, prácticamente se ha sumergido en el agua. Entonces, en esa zona había mucha sulfatación, lo hemos dado su mantenimiento, hemos solucionado el problema de carga, el problema de temperatura. Lo voy a poner en la parte de aquí arriba, porque si quieren ir a ver cómo se soluciona ese problema. Pero en esta ocasión ya vamos con otro problema que sería el sensor HAL. Vamos a ver, vamos a diagnosticar, en este caso el sensor HAL, ya no vamos a abrir esquemático, vamos a ir de frente al sensor, es este de acá. Este de aquí es el pequeño sensor. Vamos a poner la otra cámara. Listo. Este de acá que ustedes observan, este viene a ser el sensor HAL, el HALIC. Nosotros hemos raspado un poquito para poder ver la continuación, porque es lo que nosotros debemos de ver. Vamos a verificar si es que hay una comunicación entre el sensor HAL y la placa superior. Aquí nosotros hemos visto que cuando hemos hecho un puente acá, hemos verificado si es que llega a la parte principal de la placa. Pero para verificar en la placa principal, en la placa superior, tenemos que revisar si es que llega al conector. Al conector, este de acá, a este conector. Ok, a este conector. Lo primero que hemos visto con el multímetro, ya vamos a agarrar, vamos a agarrar nuestro multímetro, un multímetro, vamos a poner en función de diodo de continuidad, es ver, ya, que aquí tenemos el punto, vemos acá que tiene un punto, está, el sensor HAL viene, sale, aquí se pierde y en la parte de atrás, ya, es este punto. Este punto lo hemos raspado y ver a qué parte del conector FPC, ya, tiene la continuidad. Entonces, hemos visto que la continuidad la tiene en este pin. Vamos a ir, que es el pin 8, 1, 3, más 3, 6, 2, 8, que es este pin de acá. Acá, le hemos raspado y vemos que sí tiene continuidad. Pero, desde este punto de acá a la parte de atrás, no tiene continuidad, ya, no hay continuidad. Eso quiere decir que, gracias a la fisura, el equipo no está teniendo una comunicación con el sensor HAL, haciendo que el equipo no encienda. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un pequeño puente o jumper para poder solucionar ese problema. Ok, vamos a hacerle el puente o jumper. Vamos a ver, si gustan pueden adelantar el video porque me voy a demorar un poquitín acá. Vamos a estañear primero el cable de cobre que tengo por acá. Listo, lo limpiamos. Voy a agregar un poquito de flux. Bueno, ahí hay flux, pero voy a agregar un poco más de flux. Listo, bien, lo voy a hacer sin sujetador de placa. Simplemente, ahí está, está soldado. Lo que vamos a hacer es cortar el otro extremo. Bueno, ahí se me cortó. Vamos a sacarla. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a estañear. Listo. Listo, ahí está bien. Lo que voy a hacer es cortar el cable. Perfecto. Lo cortamos. Y del otro lado prácticamente lo vamos a estañear para soldarlo ya en el punto que se perdió la conexión. Vamos a la parte de atrás. Vamos a soldarlo en este punto que ya lo tengo previamente estañado. De hecho, ya lo revisé, ya solucioné el problema, solamente que quería mostrarles la solución. Vamos a ver. Hay veces que el sensor ya se encuentra dañado. Lamentablemente sería cuestión de reemplazarlo. Pero, gracias a Dios, en su placa original, vemos que en esa zona es donde se encuentra resina. En esa zona está bien protegida el sensor HAL y por esa razón el sensor HAL no se dañó. Ahí les quedó. Vamos a ver. Lo vamos a conectar. Vamos a conectar la cámara. Vamos a conectar la plaquita. Ahí prendió. Se apagó. Vamos a presionar el botón Power. Ahí está. Ahora sí prende el equipo. Entonces, hemos solucionado el problema del sensor HAL y prácticamente estaría listo para poder entregar al cliente. Esos son los dos únicos problemas por el momento que el cliente me ha presentado. Ahí se apagó la pantalla. Vamos a prenderla otra vez. Vamos a prenderla otra vez. Vamos a reiniciarlo ya mejor para que así podamos solucionar de una vez el problema. Lo vamos a prender. Ya está, encendió. Tenemos el puente jumper bien colocado. Vamos a esperar a que enciende y a ver si es que el problema se ha solucionado. Y por el momento lo he conectado de frente. Ya, pero vamos a ver que quede bien y luego ponerle su máscara UV. Ok, para por así poderle entregar al cliente. Tenemos Samsung. Vamos a esperar a que la pantalla inicie completamente el sistema. Vamos a probar el equipo. Ya. Ahí está. Apagamos el equipo. Apagamos. Prendemos. Ahí está. Apagamos. Bueno, ahí está un poquito raro la parte del botón. Voy a raspar la parte del botón porque no está haciendo bien contacto. Ya está. Ahora sí. Parece que sí. Prendemos. Ahí está. Ahí está prendiendo el equipo. Prendemos. Y apagamos. Volvemos a prender. Prendemos. Y ahí está. Prácticamente ya hemos solucionado el problema del sensor HAL. Y el equipo estaría listo para poder entregar al cliente. Siempre probar el dispositivo antes de entregarle al cliente. ¿Ya? Y decirle siempre y cuando el cliente, pues, si tiene otro problema, que nos informe para poder solucionarlo. Porque, en este caso, la placa de abajo es la que se mojó. Entonces, no solamente puede tener el problema del sensor HAL, de la carga, que en este caso hizo la parte de la temperatura, sino que también puede tener problemas de humedad. Puede que te salga el sensor de humedad. Esto se debe a los diodos, que también tenemos que hacer la medición. O puede ser que el equipo no coja bien la señal o no agarra bien la señal, porque también en esta parte está la parte de la amplificación de señal. ¿Ok? O que no agarre bien el conector de auricular. Cuando lo conecta un auricular no funcione bien. O el micrófono no funcione bien, porque estos micrófonos digitales son muy delicados. Entonces, espero que les haya servido esta solución. ¿Ya? Espero que compartan este video en las redes sociales, para que más colegas, pues, sigan teniendo éxito en sus negocios. Y puedan resolver de frente el problema. Tengo una sesión de videos sobre lo que es el mundo de la reparación de teléfonos. Así que se pueden suscribir y compartir los videos. Sería de gran apoyo. Hasta luego chicos. Nos vemos.